Bueno, yo considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño. Así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia. Los conservadores... Entonces, lo de ayer, sin exagerar, tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina. Ellos prefieren estar bien con los potentados. Que no digan los vendepatria que la reforma afectaba. No argumentaron nada en contra. Uno de los que subió ahí a defender el punto fue el anterior secretario de Economía. A decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros. Que nos iban a castigar porque nos iban a llevar a tribunales internacionales. Porque estábamos incumpliendo con el tratado. Cosa que es absolutamente falsa. Fue hasta vergonzoso. Ver al PRI como palero del pan. Ya se terminó de integrar el bloque conservador. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense. Las lecciones tan importantes. Primero, que yo haga mucho tiempo en que una iniciativa del presidente se rechazara así. Es histórico. Y dicen que no hay democracia. Si lo hubiesen declarado inconstitucional, entonces sí, nos quedamos sin nada. También se declaró que no son válidos los sistemas de autoabasto. Eso ya lo logramos quitar con la ley eléctrica. Ya podemos garantizar que no nos va a faltar la luz. Que vamos a seguir manteniendo el precio de la luz. Que vamos a seguir manteniendo el precio de la luz.